¡Suscríbete al canal! Si no quieres ir no sé por qué vas Pero haz lo que te salga de los huevos Haz con menos más, haz con menos ¡Coño! ¡Oblígueso! Yendo siempre en contacto con el asfalto Tarareando letras nuevas en los labios Como rezando, lo hago guapo pa' que levantes los brazos Mira mamas y hermanos, estos rap canarios Los plátanos más frescos del mercado Pilla tu potasio, yayo Con una hora menos en el gasio Tú también lo harías más despacio Por eso estoy borracho, otro fin de Escribiendo barras libres Haciendo que las ruedas giren por los adoquines Sin calcetines, sensible a todo lo que vibre Aunque mis ojeras ya no rimen con tu rime No hay finales felices en mi cine No soy Spielberg Cuando ya no sabe a nada, todo el mundo escupe el jicle Y se llena de mierda la espera de pegarse a la suela Del primer despistado que lo pise En el BJ, tú no lo viste Por andar mirando al cielo y desde el cielo Solo caen cagadas de palomas El karma no existe, deja cazar perdices Antes de que te coman las lombrices Yo busco el matiz de las calas de grises En lágrimas que se deslizan hacia arriba De vuelta a los ojos que las lloran Y en la sonrisa triste Disfruta de mi eclipse, borracho Escribo barras libres Si no quieres ir no sé por qué vas Pero haz lo que te salga de los huevos Haz con menos más, haz con edad Si no quieres ir no sé por qué vas Pero haz lo que te salga de los huevos Haz con menos más, haz con edad Se equivocaron de rincón Ellas esperaban un espacio reservado y sin humo Pronto notaron que no éramos del montón You know, el toque mezcla costero y ropa de New York Tienes razón, me autodestruyo La vanidad, el pseudo control Yo solo fluyo, coño, te lo digo yo Te quiero como Hank Mude a mi manera, lo que quieras Pero solo no soy tuyo, por lo menos hoy no Y solo soy yo, no les oigo Pero les impuyo y fuck Quítate ese típico, hippie hop, cínico Dame un abrazo si te apresino, palma de puño I won't be free, baby, me sobra Cuando maniobras y no me cobras Cuando no me reconoces que eres débil Y me cuelo en tus sueños igual que Freddy en esa peli Don't stop Me sale mejor lo que no hago aposta A toda costa y eso me consta No hay dinero que ellos quieran apostar por mí Voy a arruinar B-Wing, where is the limit? Uh, where is the limit? ¿Dónde está el límite? Uh, ¿dónde tienes las cobas? ¿Harry Potter? Hola Uh, si no quieres ir no sé por qué vas Uh, vas Pero haz lo que te salga de los huevos Uh, huevos Haz con menos más Haz con medas Coño, confíquese Si no quieres ir no sé por qué vas Pero haz lo que te salga de los huevos Haz con menos más Haz con medas Coño, confíquese Haz con menos más